Ya casi no, ya no, es cierto. Angie, vos que querés mucho a tu abuelita y pues no sabemos si el otro año la Gladys esté y más así como se enferma, primero Dios que sí va, pero ¿qué le vas a dar de regalo ahora a la Gladys? ¿Le vas a dar un regalo a la Gladys ahora? No, no le he comprado, pero sí, le voy a dar algo. ¿Le vas a dar algo? No le has dicho, no le has dicho, no se acuerdan, ¿no? A vos ya te dio, hoy antes está dando, hoy ha dado. Sí, sí, le voy a dar algo. No, dolor de cabeza, le tratamos, pues. No hay cámara, ¿qué? No hay cámara, bien. No, ya está matando Chucho. Sí, sí, cabal, cabal. Si la Betty no le había preguntado, no se acuerda, no se acuerda. ¿Y le vas a dar algo, dice? ¿Vos le vas a dar algo a tu mamá? ¿Vos, diablo? ¿Diablo? ¿Y vos qué le vas a dar a tu mamá? Ajá. Vamos a iniciar. ¿Vos, diablo? ¿Qué le vas a dar a tu mamá? Eh, oí, diablo. ¿Qué le vas a dar a tu mamá? Vergüenza. Le dice a la Diana, ¿vos qué le vas a dar a tu mamá? Vergüenza, dice a la Inmarie. ¿Y vos, diablito? Ya te da vergüenza. Mírala, mírala, mírala. ¿Ya viste por qué? Porque yo ya lo vi. Mira, mira, mira. ¡Era mexicana! Mira la cara del guapo. 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 Ah, aquí no. Es que no la va a descuadrar, dice. Es que no es descuadrada, pero mira. Dígale, pues, porque hay comida para... ¿Cómo se llama? No. Ella está quemando. Ella dijo que yo le dije que le tenían que quedar que mejores que los míos. Salados. ¿Cómo? Salados. No, es que no. Está bien que se le esté quemando, pero... No, es que no. ¿Lo era partido? No, los tomates y los chiles también. Ah, los chiles. Así como las de goya, ¿eh? En pedazos grandes. Bien, porque queda más partido. Ahí depende del asado que le des. Yo así los dejo y no nos quedan... Nos quedan mal. Ah, bueno. El tomate no me gusta partirlo tampoco porque... Porque sí le sale. Lo que sí que le digo yo, que es muy poquito tomate. Porque así, así quemadito, si está bien. ¿Y qué es lo que va a hacer usted, Mari? ¿Qué es lo que va a hacer? Tamales. Tamales. Ah, imagínate. ¿Y con quién va a hacer tamales? ¿Con quién va a hacer tamales? ¿Con quién? Ah, con el diablo. ¿Y no puede la imárez y el ayudante que le ofrece? Tampoco. No, yo le dije... Ey, así hacélo, mami. Ah. No, la imárez, solo la hoja. ¿La hoja? Ayer, en el guajón, en el guajón. No vieron nada a ella. Mira, papi y papi, voy a cortarle la hoja. ¿A papi va a mandar? Ey, le digo, si el ayudante es el diablo, le dije, Mándelo a traer la hoja. Es que está ocupado. Y el diablo ocupando pelo. Sí, eso yo también lo oí. Y el pobre papi se espera, se calma, gracias. El pobre papi poniendo los focos allá, poniendo... No puedo, le dije a Chucate. Y ya estamos ocupados. Sí, es pajera, porque está la salima matando. Ey, mirave. Más que la salima estamos acá. Y por cierto, la tope... No, no, está mirave como un gran betarral. No hay huerta ahorita. No hay huerta, hoja, tapado. Ah, hoja. No, Jenny, perdiste un poquito de tomate. Sí, cinco tomates. Sí, hay hoja. ¿Qué es esto? No quiero idea, porque por lo mejor no son 50 tomates. No, ¿cómo que sí? Pero muy poquito de tomate. Déjalo, Jenny, déjalo. Por eso hay que poner pan francés, ¿no? No hay. Yo le paso a usted, miren, aquí tengo mi pan. Y hay un montón de pan, yo para leer. Ay, no, esas mujeres de la cocina, Dios mío. ¿Qué le estás? Miren, yo lo que digo de que... No, no, no. Ey, oye, amor y paz. No, peleense. Exacto. No, peleense. Oye, amor y paz, caballos. Oye. Amados unos a vosotros, dijo el Señor. Eso es lo que dice Don Pai. Sí, que tenemos que amarnos. Mira, mamá, ¿cómo viene? Mira, la chistina, mamá. Abuela. Yo guardo, señora. Para mí. ¿Qué será? Mi chistina, llena. Ve, pues. Ve, pues. Mira, la llena. Espérate, espérate, espérate. Oh, 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 oh. ¿Cómo viene la mamá? La chistina, chistina. Pero mi chistina, llena. ¿Qué le vas a dar? Ah. Ah, sí, el regalo de tu papá. Se le queda viendo a la señora. Te dije, mamá. Que allá lo dejé en la casa, vas a creer. Mi mamá no dejó que me lo trajiera. Me dice ella, sí, yo le dije a la Jale que no. La Diana ha traído de quien cámara. ¿A poco luego lo puede traer? No, pero es que lo tienen allá. Ah. En San Salvador. Mira, mira. Mira, mi suegra me trae. Llegó a Santa. Dios guarde. Muchas gracias. Mira, mi suegra me trae. Mira, mira. Ahí sí es suegra. Ajá. Pero cuando. Dios me guarde. Mira, no. Suegra no. Ah, suegra de la Diana, ¿verdad? La Diana. Y si lo haces, él lo contacta, tengo que ver suegra. Ah. Sí, quiere ver. Novia. Suegra. Suegra. Yo no tenía un pantalón y una camisa. ¿Cuál es lo que dice ahora? No, suegra. Suegra, dice ella. Suegra, muy. Yo también la quiero mucho. Ah. Bueno, yo también la quiero mucho. Y Chistín, te quiere mucho. A ella te quiere a la suegra. Ah, sabe. Pues alma. Está bien raro, fíjese, porque quiere a la suegra, pero al hijo no. Ajá, eso es lo raro. Y es que lo más raro es que cuando la suegra quiere a la nuera, el hombre no lo quiere. Ajá. Ah. Es lo bueno, lo importante es que te quiere a la suegra. Y es que es Chistín, ajá. ¿Dónde queda la Tami aquí? Pues era la Tami, güey. ¡Hola, la Tami! Dios mío. Oiga, 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 oiga. ¿Dónde está la Tami? La Tami. La Tami. La Tami. La Tami. Yo esta noche estaba dormidita en la cama. Achí, yo ve que ella... No sabemos, yo no sé. No, Achí, también. Nadie se duerme con vos. No sabemos, yo no duermo con vos. Ah, parece que no estuvo anoche. Ajá. Literal, no sé que ella andaba. Mamá de Chistín. Ahí estaba vos para vos. No sabe la nuera que lleva. ¿Anoche? ¿No sabe la nuera que quiere? Ah. Pobrecita de usted, que no me bendiga. Ay, Dios. Era la que no era. De envidia. Ni modo, ay, Dios me guaquen. Ay, a ver, eso fue la suegra. Sí, sí, sí. Usted está en el pacífico, pero eso... Pero mira, ve, eso sí es cierto. Cuando la suegra lo quiere a uno, el hombre no lo quiere. Y cuando el hombre lo quiere a uno, la suegra no lo quiere. Ajá. Pero yo ya le digo, estoy allá por cariño. Vamos, vamos. Pues nosotros no sabemos. Pues sí, no sabemos. Digamos que es choba, digamos. Ajá. Joder, no se sabe, dice. Vaya. De moda americana, mi de mundo. Todo blue. Sí, cabal. Pero está bien. Sí, sí, está bien. Amar y compartir. Ajá, tienes que amar y compartir con tu suegra. Aunque tú, aunque el hijo no lo... Aunque el hijo no te quiera, pero... ayer bien enojada le dije no me acuerdo a quién le preguntó y mi papá le dijo por ahí anda después con la diana y para dónde se fue con la diana le dijo ya creo que se fue para ello para ella quiero ir a buscarlo le dice no se le dice porque le dieron que mandado con la diana o sea que celosa y mi papá no lo ha visto quiero que me dé el permiso para ir al parque allá iba con la diana le digo para darlo para allá o para acá yo no sé pero iba con ella no dije a saber para dónde ha agarrado yo quiero que me dé permiso de ir al parque y tu abuela es que ya le dije pero necesito el permiso del mes que chivo o sea que le pide permiso también el papá también pero está lejos ya no ya solamente ya se entiende con mira que se lo prometió a que es cierto la de mar y compartir regalo para gael a para el sobrinito si va bueno bichas como hoy nos toca también en la cocina no sé si ustedes tienen algún pollo o carne que tengan allí que vas a cocinar allí del hígado de toro y hígado de toro de toro es de toro es de toro es de toro y me quedan la luna mira todavía que está pensando en la vaca es de un banco hay un barbado hígado de vaco en De todo lo dice No vete que se pone en Google la llave Como hace el hígado de toro No me aparece el hígado de toro Mira vos, o los hígados de red me aparecen Ay que oso Angie Ay Angie Bien pero hija Digo nieta la niña dice nieta que serva Sí, pero vamos a cocinar ¿Cómo es el proceso? No he visto tu tutorial Pero a lo que vos sabes Más o menos de cómo es la preparación Decime ¿Cómo te explico la sirenita? Yo le explico la sirenita porque ella dijo Yo no le voy a hacer el trabajo Yo no le voy a explicar Y está buena Es marinarlo ¿Qué? No voy a ver lo que está haciendo la sirenita Si queda modelita Después le están mirando De verdad pues no es cierto Huele rico No, no se había partido No, pero a don Johnny le dijo Sí, porque Es que don Johnny le dijo Que no era arruinar las cosas Eso sí tiene razón Sí, sí tiene razón Que le ayuden mejor Sí, está bueno Gracias por salvar la comida Olga Porque si no te hubiera quedado feo usted Sí, ese es mío Porque a mí me da un huevo también Pero eso se mira bien bueno usted Se ve como que fuera en verdad carne, carne No se ve como que fuera ahí dado Se ve como que fuera ahí dado Se ve como que fuera preparada No se ve como que fuera ahí Pero no le están diciendo Van a traer Porque en el servicio no se ve si hay Digo Que ya no hay Ya lo pedí Y le dije Y mira No le traemos otro Ay, vete boja Lo que sea tu voluntad Pero se lo vas a pasar a dar al frente Así como Diciendo Esto es para mi sobrino Gael No, no se vayan a creer Es paja No, solo que la Norma lo quiere como un sobrino Sí, pero no es el sobrino ¿Pero qué culpa no es? Tenemos otro que se parezca pues Hay unas pestañas, ¿va? Sí, unas pestañas parecen Es que sí Grandes pestañas Son tombas Es la Norma Igualito Igualito que la Norma Es cierto Es que hay como una conexión, ¿va? Una conexión Sí, de sobrina Mi hermano cuando niño Si era también Ocurito y grande Ah, pues con razón Cuando mi hermano si era Y el pelo como se lo corta Igualito Igualito Ah, bueno Ah, pues sí ¿Qué pasó? Yo era en cocinera Y vos ¿Y vos? ¿A qué hora vas a empezar? La deje que para el mando Es como va a venir ¿Y vos? Ah, es que como te están preparando el hígado Sí, porque me quiero decir que me ayudaran Porque Porque el hígado se armar Entonces él le dijo a mi abuela Y me dijo que me ayudaran Pero está bueno Es que es la cuestión Como dice el Para no quedar feo Pero yo me voy a portar los boladitos Para el bistec Ok, vos lo vas a estar probando Los van a estar haciendo Y vos lo vas a estar probando A ver si te queda bien Y vos te queda mal Mira, pero si te gusta el hígado Nunca lo he probado Nunca lo has probado O sea, que vas a hacer el hígado Y nunca has probado el hígado Y nunca lo he hecho Y nunca lo he probado Pero si te va a gustar Yo sé que te va a gustar Sí, es bueno Es bueno Vamos a ver aquí Hola gordito Hola, ¿qué tal? Mi amorcito lindo No